El Lobo de la Salsa, escúchame Amor no lleras más mi vida Amor revuelte ojos claros Amor que jamás han escondido Escapándome en el calentario Amor no lleras más mi vida Con tus misterios, con tus enfados Amor recuerda que yo te amo Amor, amor de ti yo quiero ser Soy arena del desierto Voy volando con el viento Soy quien va a vestir tu cuerpo Hoy con mi piel y mi aliento Voy cercando tu cintura En las tardes tan oscuras Que solíamos amarnos solamente con miradas Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, ve lo que siento Cosas que aún tengo miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, ve lo que siento Cosas que oculté por miedo Amor no lleras más mi vida Amor de siempre, amor temprano Amor que ama con poesía Amor, amor de ti yo quiero ser Soy arena del desierto, voy volando con el viento Soy quien va a vencer tu cuerpo Hoy con mi piel y mi aliento Voy cercando a tu cintura Ven, la paleta en oscuras Que solíamos amarnos solamente con miradas Ven, ven, me quiero amarte Ven, ven, me quiero amarte Ven, ven, ve lo que siento Cosas que oculte por miedo Ven, ven, me quiero amarte Ven, ven, me quiero amarte Ven, ven, me quiero amarte Cosas que oculte por miedo Ven, ven, me quiero amarte Ven, ven, me quiero amarte Ven, ven, me quiero amarte Ven, mira que te necesito Y si no avanzas seguro que moriré Ven, ven, me quiero amarte 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 Baby, así Ven, ven, te quiero amarte Ven, ven, te quiero hablarte De lo que nunca se olvida De las cosas de la vida Ven, ven, te quiero amarte Ven, ven, te quiero hablarte Son sus ojos, son sus besos y su mirada Lo que me excita de usted Ven, ven, te quiero amarte Ven, ven, te quiero hablarte Mi amor, ve lo que siento Cosas que oculte por miedo Ahí Ajá, qué rico, chévere Ok, ok